Sí, la verdad que estamos con todos los preparativos de lo que va a ser esta gran carrera, en homenaje a Sebastián Cancio. Ya tenemos una prescripción hecha con varios equipos confirmados y bueno, poniéndole todas las pilas para que esto salga bien. Bueno, ¿a partir de qué hora? ¿A qué hora empieza? Va a empezar a las 2 de la tarde con lo que es categoría Elite 2 y juveniles y categoría Master A y Master B. Y a las 3 de la tarde estaremos alargando lo que es categoría Elite y Sub-23. ¿Cuál va a ser el circuito? ¿Es sobre Avenida Circunvalación? ¿Pero desde dónde hasta dónde? El circuito va a ser, la alargada va a estar ahí en el complejo General San Martín, sobre Avenida Circunvalación, se irá hasta calle Brasil y se retoma sobre la misma Circunvalación. La duración de las carreras tenemos programado para lo que es la categoría principal, dos horas y media de carrera. Bien, ¿hay muchos equipos inscriptos ya? Sí, ya tenemos 100 inscritos en la prescripción, tenemos los mejores equipos de la provincia de Buenos Aires y bueno, van a estar presentes también corredores de otras provincias que quieren estar presente en este gran premio que hace vacío en Cancio. Tenemos corredores casualmente anoche que me puso muy contento la confirmación de que vienen dos corredores exclusivamente de San Juan a correr este gran premio. Así que para mí es un orgullo de que vengan corredores de la jerarquía que tienen ellos y bueno, uno apunta que esto sea una gran fiesta. Bien, organizado por el equipo del Sindicato de Televisión, esto es algo que vos venías pensando hace un tiempo, ¿cómo surgió esta idea? No, mirá, esto es una idea que yo la tenía después del fallecimiento de Seba, de hacerle un gran homenaje, que se pueda dar una continuidad de hacerlo todos los años. Sabemos que hoy la situación económica es medio complicado por ahí para organizar un evento de esta característica, pero gracias a Dios todas las puertas que hemos tocado se abrieron, tenemos un apoyo muy grande de lo que es la Secretaría de Deporte de la Municipalidad de Junín, de YPF Alciati, de mucha gente que nos está dando una mano para que esta carrera pueda ser como nosotros la tenemos programada. Lo mismo pasa de parte del Sindicato Argentino de Televisión, desde el Consejo Directivo Nacional y también de las sesionales como la sesional Las Flores. Así que sin el apoyo de todo ello nosotros no podríamos organizar esto. Y bueno, después tenemos el acompañamiento de todos los dirigentes que van a estar trabajando el día de la carrera. Bueno, esperemos que sea entonces el primer año, el primer homenaje de muchos que sigan, ¿no? Sí, esa es la idea y esperemos que el año que viene se pueda repetir. Nosotros apuntamos, como quien dice, a que Seba tenga esta carrera en homenaje. Si lo podemos repetir todos los años, lo vamos a tratar de hacer.